Bueno, sin duda son de los temas que en próximos días un servidor en sinergia tenemos con el mismo equipo de la gobernadora y con la misma gobernadora comentaremos. En ese sentido somos claros, defenderemos la educación de calidad y sabemos que hoy está en un proceso judicial precisamente con los diferentes amparos que se han promovido y la gobernadora ha sido clara y contundente esperar a que se resuelva. Y nosotros precisamente haciendo el acompañamiento, lo he platicado con los mismos coordinadores pero en particular con el Congreso local de estar al pendiente de cada uno de los temas y pues nosotros seguimos precisamente en la ruta jurídica de estar al pendiente.